El Grand Prix del verano sigue preparando su regreso a la 1 de RTVE y en los últimos días Cristinini ha confirmado su participación en el formato, agradeciendo las muestras de cariño que le han llegado. Poco después, la streamer ha vuelto a pronunciarse en redes, pero en esta ocasión para compartir públicamente los duros comentarios que también está recibiendo por su fichaje. A través de su perfil en Twitter, Cristinini ha denunciado la tendencia a machacar a personas conocidas que hay últimamente en redes y ha puesto como ejemplo que desde que reconoció públicamente que copresentará el Grand Prix del verano, le están llegando una gran cantidad de insultos, una situación que ha tachado de acoso. La streamer se ha defendido asegurando que con estos nuevos proyectos tan solo pretende formarse y aprender con nuevos retos en moda, doblaje o como en este caso, en televisión.